de verdad para mí esto es otro sueño hecho realidad gracias a la gente de Chile por la invitación que yo sé que también son los fans los que hacen que ya está finalmente el fanclap de Wisin y Yandel se conoce como la dinámica yo lo veo como en el show y me vuelvo un mono estamos locas somos las yandelocas ¿dónde están las mujeres que le gusta yandel? un saludo para la gente de viña de parte de la leyenda de viviente aquí estamos llegamos una pista que viene desde el caribe antes la rompió como líder y se consagra como una leyenda ¿están preparados para sentir el poder del reggaeton? la dejará vuelta loca con su tra 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 el que quiera perrear tiene que escuchar a yandel o si no, no perrear ¿están preparados para la fiesta? lo decíamos hace un momento porque la Quinta Vergara ya está convertida en una pista de baile un creador de tendencias, una super figura, él definitivamente tiene la fórmula sí señor, trae nuevas canciones, trae sorpresas, trae invitados pero tiene algo que siempre mantiene toda la energía, todo el power y la fuerza de lo decimos juntos ¡yandel! 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 No me vuelve lobo a... Un legado musical. Soy un duro. Yondé, la leyenda. ¡Chile! ¡Con arriba la tiro! ¡Con arriba la tiro! ¡China! ¡Haga, eh! ¡China! ¡China! Habla de ti Me enteraste Que yo Solo como contigo Que mi amor Es solo tuyo Yo quiero ver a todos, Chine, con los manos arriba Estoy aquí, eso es por Leír Contigo me quiero Envolver Como tú, no hay ninguna, no hay reír No me dejas de sorprender Vamos a darle, voy a ver Te juro que pa' luego es tarde Vamos a darle, voy a ver, te juro que pa' luego es tarde Turo 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 No me dejas de sorprender Vamos a darle, voy a darte duro que pa' luego es tarde Turo 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 Hable de ti Tú te enteraste Turo 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 Vamos a darle, voy a darte duro Que pa' luego estarle duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Hable de ti, ustedes Tú te enteras de que yo Capitano Capitano Que mi amor es solo tuyo Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento Que rico Tienes un cuerpo brutal Oh, oh, oh Que todo hombre desearía tocar Que todo hombre desearía tocar Oh, oh, oh Sexy movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento Que rico huele Que rico huele Huele, huele Huele, huele Me desespero Me desespero Oh, oh Quisiera sentir tu cuerpo Eh, eh Es el momento De venir a mí De venir a mí No pierdas más tiempo Eh, eh Gracias, Chile Y tu perfume combina con el viento En el viento No pierdas más tiempo Qué rico huele, huele Y tu perfume Qué rico huele, huele Qué rico huele, huele ¿Cuánto quieres reggaetón esta noche? Villa del Mar, ¿cuánto quieres reggaetón? Mando al aire, bailar contigo esta noche es lo que quiero Pasarla bien, esta noche es mi deseo Cuando ya está en rugeo, e-oh, e-oh Tu cuerpo sudando en la pared Qué bien se ve, qué bien se ve ¡Sale duro! Pujeres a la pista, cáigale El que te encanta es chandel De lo que te gusta más mucho reggaetón y perreo Pujeres a la pista, cáigale El que te encanta es chandel De lo que te gusta más mucho reggaetón y perreo Son las tres de la mañana, ella como si nada Bailando con el mismo ánimo Me mira la cara, me dice que está ready para recibir más castigos Se soltó, se soltó, la cadena me agarró Llevándome a ella, de mi dueño se cantó Y yo sudao, sudao Tu cuerpo sudando en la pared Qué bien se ve, qué bien se ve ¡Sale duro! Pujeres a la pista, cáigale El que te encanta es chandel De lo que te gusta más mucho reggaetón y perreo Pujeres a la pista, cáigale El que te encanta es chandel De lo que te gusta más mucho reggaetón y perreo Se pone loquita cuando suena el dembo Traviesa cuando suena el dembo Cuando suena el dembo Con el dembo Listo preparado para ti estoy De ti para todos tus movimientos Y tus maderas rompiendo Con el dembo Se pone loquita cuando suena el dembo Traviesa cuando suena el dembo Cuando suena el dembo Pujeres a la pista, cáigale El que te encanta es chandel De lo que te gusta más mucho reggaetón y perreo Pujeres a la pista, cáigale El que te encanta es chandel De lo que te gusta más mucho reggaetón y perreo Vamos, vamos! interaction m после De verdad que quiero darle las gracias, Chile, con todo mi corazón. Gracias por el apoyo que me han dado en esta nueva faceta de mi carrera. Yo sé que aquí hay fanáticos de hace mucho tiempo. ¿Dónde están los fanáticos de hace mucho tiempo? ¡Sube, Chile! ¡Chile! ¡Chile! Yo me siento muy contento de estar aquí. Me siento como si estuviera en mi casa. Así que, gracias a la gente a nivel mundial también que me han apoyado, que están viendo lo que es este evento Viña del Mar, que para mí es muy importante estar aquí. Así que, un beso para todos ustedes y gracias por estar aquí esta noche con la leyenda de viviendo. ¿Ustedes saben qué? Esta noche yo no vengo solo. ¡Chile! Este artista que voy a presentar se llama Tony Dice Le preguntó como si no supiera nada ¿Cómo? Que cuál era mi nombre y temblaba ¡Toni Dice! Y yo le dije ya antes Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte Yo creo que lo大家都 en el mundo ¡Ponario, Ponario! ¡Ponario, Ponario! Y si se nos da que salimos a solas ¡permítame! Yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se nota que salimos a solas, permítame Siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí El aire, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Veo que cuando me hablas no te quieren repetir y no me conformaré Con mirarte nada más, revelarte pa' llevarte a lo mismo ya Si se nota que salimos a solas, permítame Siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Tomar tu cuerpo no lo puedo evitar Si quiere retar, lo acabo de detectar Me preguntó como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije yante, ella dijo No puede ser, no puede ser, para mí es un placer conocerte ¡Un agullo! Y te lo da, mis amigos, a solas, permítame Siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Levanta la manita, viña, 2015 y arriba Yandé, la leyenda, Chile Estamos de abulla ¡De lo abuela! 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 Esta próxima canción Se la quiero dedicar A nuestro Señor Jesucristo, Papito Dios, allá arriba, ¿ok? Hoy pienso en el momento en que te conocí Hoy me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que para amarte nací Más sorprendí olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí que francasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Eso Un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí Ay, no sé cómo hacer sin ti Queriendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil mil honores de nada me valen Enamorado y loco Enamorado y loco Yo sin ti vivo Yo sin ti vivo y loco Si tú me estás aquí Aquí a mi lado Aquí a mi lado de nada me valen ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil mil honores de nada me valen ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿Qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Ando aborrecido en la capo de la primera malicia de Casedio. Como le meto duro, como le meto duro. Woo! Dicen que son socios míos. Como le meto duro, como le meto duro. Woo! Dicen que son socios míos. Yo tengo a los enemigos, cateando, te juro que con estas se morderán. No han hecho la mitad de lo que yo he hecho, si verán como en la calle se quilla. De mí hablarán, o jincharán, pero no podrán con el capitán. No me ganarán ni buscando el vaqueo más grande, económico, profesional. Repárense. Una tormenta musical que no podrán ni criticar, porque está por encima de lo normal. Un talento que traigo natural. Yo cojo la pista de abalto, por encima de ti yo resalto, más cerrado. Como yo no hay nadie más arriba, voy a llegar, nadie me puede parar. Sigo andando en el show. Como yo no hay nadie más arriba, voy a llegar, nadie me puede parar. Sigo callando en el show. Como le meto duro. Woo! Dicen que son socios míos. Como le meto duro. Como le meto duro. Woo! Dicen que son socios míos. Opa! Yeah! Castiga va. Dicen que son CAPTIONS. Dicen que son filosofán… ¿Se sienten bien? Yo quiero ver con la mano a Dios si se sienten bien entonces. Sube. Esta próxima canción que viene a continuación, quiero que los hombres aprovechen, agarren a su pareja y le digas, mami, hoy es noche de sexo. Aprovecha. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Yo clavo a todos los chiles con la mano arriba. Quiero arrancar teladera, con cautela, mi piel canela, que enseguida vela. Ella es la protagonista de mi novela, mi cinterela, conmigo es que vuela. Póngase romántica, please. Dame un kiss. No come donde rí. Ella combina la calle con la moda de París. Sigue una foto de París. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo. Nadie te lo va a hacer como yo. Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo. Nadie te lo va a hacer como yo. Decídete ya, ¿cuándo será que tu boca tocará mi boca? O dime ya, ¿qué tú me das? Quiero sentirte, besarte, mi lengua pasarte. Y vas a sentirte bien. Vamos a pasarla bien. Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte. Empecemos en la playa, terminemos en la cama. Trae la toalla porque te vas a morir. Es el ma mía, ¿qué? Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Si tú vas a ser orgulloso, vas a ser de Chile. ¡Una luna! Yo te sigo buscando. Ya no sé de ella ni por MyFace. No sé de ella. No deja ni un mensaje de esto. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? No sé de ella. Ya no sé de ella ni por MyFace. No sé de ella. No deja ni un mensaje de esto. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? No sé de ella. Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que comparte letras, en mi corazón penetraba Y sin explicación, desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, mi black responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, mi black responde Estoy enfermo de amor Ya no se deja ni un mensaje No se deja ni un mensaje de esto No se deja Ya no responde en el teléfono No se deja ¿Será que se buscó a otro? No se deja Ya no se deja ni por MySpace No se deja ni un mensaje de esto No se deja Ya no responde en el teléfono No se deja ¿Será que se buscó a otro? No se deja ni un mensaje de esto No se deja ni un mensaje de esto No se deja ni un mensaje de esto La grand Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que estaré para ti a todas horas Muñeca llama por él Que de ti tengo sed Quiero tocarte Enredarte en la red Pégate a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Lúcete, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Libérate y caliéntate Pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No, no Y empiezas tú a desnudarte No, no Me miras y me pides más No, no Sudados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé Que te siento Yo solo sé Que te siento Y gente me alisa y me dice que Con la locura sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas Amándonos Haciéndonos uno en los dos Sigo insistiendo ese costillero Y cuando te miro a la cara veo Que está gustándole Está disfrutándolo Y me pide más No hay medicina que pueda a mí curarme No, no Solo lo que tú me das Si no me das de lo tuyo Empiezo a desesperarme No, no Y me pide más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Subados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé Que te siento Yo solo sé Que te siento Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Y el final dice Y me dice que Oh Chile De todo corazón Gracias Gracias por el apoyo Que le dan a este humilde Chamaco Que empezó en un barrio Donde nadie creía en este movimiento Y mira todo lo que hemos logrado Así que quiero darle las gracias A todos ustedes de Chile Que son parte de mi crecimiento Desde el principio Así que mi respeto para todos ustedes Quiero darle un beso A la rica tierra De Chile Mi respeto para todos ustedes Esta próxima canción Se la quiero dedicar A todas las chicas hermosas Que están aquí esta noche Yo sé que Chile Son personas románticas Hay románticos Mujeres muy románticas Por eso esta canción Se la quiero dedicar a todas ustedes Se llama Lloro por ti ¿Dónde estás? No hace falta Quisiera besarte Abrazarte Decirte chilena Te amo Te busqué en el infinito Y las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando estar cansado Y tú me has sellado al olvido Y la suerte se me escapa en un suspiro Y tú me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Y yo Lloro por ti Mirándote lo nuestro tiene algún remedio Y lloro por ti Y es que no informa de olvidarme de tus besos Y yo Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Y llevo en ti pensando todo el día Deja ya la rebeldía Y ahora te lloro y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería Detente, habla conmigo un poco Porque me vuelves loco, loco Porque ya no tengo tu piel Contigo mi piel Chile canta duro No puedo seguir Despertando a ti En este cuarto solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando a ti En este cuarto solo Si no te tengo lloro ¿Dónde están las mujeres hermosas de esta noche? ¿Qué creen en el amor? Soñando que lo nuestro tiene algún remedio ¿Ustedes? ¿Dónde están las mujeres hermosas de esta noche? Quisiera estar siempre a tu lado ¿Ustedes? Vivir de todo mal De tu cuerpo honesto Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Nunca voy a soltarte Quería progreso a la calle Le di un receso Con mi voz tenía besos Con un corazón beso Ella me libró de todo mar Con tan solo besos Ha sido un progreso Pero el amor llegó de regreso Conmigo a su lado Tu amor es sagrado Tengo muy claro El amor es significado Ella tiene regalos Conmigo batallados Como dos soldados Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Nunca voy a soltarte Te lo quiero confesar Les tengo muchas sorpresas Esto acaba de comenzar ahora mismo Mi próxima sorpresa Es una persona que me siento Muy orgulloso Y muy contento De traerle aquí a Chile Es su primera vez Que pisa Chile Así que espero que lo apoyen Como nos apoyan a nosotros ¿Ok? ¡Tempo! ¡Tempo! ¡Hey! Y tú y yo Solo tú y yo ¡Hey! ¡Hey! Vamos a hacer un poco Si tú estuvieras en la calle Imagínense que el tiempo salió Quiero que todos y cada uno Tienen los ojos Y tus sensos y imaginación Pilar Y que por un momento Anunciaron a tiempo De que iba a comenzar el show ¡Ok! ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡Hey! ¡Silencio! ¡Chile! ¡Hey! Deja que abre el tempo, tú y yo pegao' a la pared. Deja que abre el tempo, sintiéndote al oído que... Deja que abre el tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo. Deja que abre el tempo. Tempo, tempo, tempo. Arriba, 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 arriba. Tempo. Y mutarla como lo hace Tempo y Unitu. Y el que es la gente del tibio de sur. En la gente se puso en tensión y la gente no puede creer que sea mi voz. Pero si soy yo de vuelta en la avenida, latino con la mano arriba. Y tú que trañaste a mi voz segunda canción, por ti doy la vida. Suéltala. Como si yo estuviera en la calle, imagínese que esto salió. Quiero que todos y cada uno cierren los ojos, escuchen tu imaginación. Y que por un momento anunciaron al tiempo de que va a comenzar el show. Ok, one, two, one, two, you know me. Silencio. Chile. Deja que hable el tempo. Tú y yo freinao a la pared. Deja que hable el tempo. Diciéndote al oído que. Deja que hable el tempo. Dempo, dempo, dempo. Deja que hable el tempo. Dempo, dempo, dempo. Deja que hable el tempo. Cuántos se sienten orgullosos de ser latino chileño, viene. Lo fuimos. Brincando, todo el mundo. Un, dos, tres. Lo fuimos. Viene, todo el mundo. Brincando, viene. Sube, 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 sube. ¿Dónde está mi gente el trine? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. T-I-O-M-P. Son tempos, instituciones, revelaciones. Montero, canción por canción. Anda, termina. Bailable. Yo sé que el ritmo es incontrolable. No es obligación, pero si eres amable, vamos a ir de bailar de canción. Si no bailas, tú te lo pierdes. Hey, soy el gato de ojos verdes Hey, sé que tú querías verme En foco, un placer en conocerte Bailé y no sé cómo iba Cuando te miran se llenan de envidia Tus supuestas amigas Y apuesto que es porque tú tienes más fuerza Yo estoy suelto, tú estás suelta Yo estoy fácil, tú revuelta Si el cante ya en el reggae Pantan las mujeres Son las que dominan sin discusión ni punta En el reggae cantan las mujeres Los de allá arriba, los de allá arriba ¿Dónde está la gela? Voy a hacer las mías y entretenerlas ¿Dónde están las gelas? Bailando quiero velas Voy a hacer la mía ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! Si es lo que quieres Toma, toma Que reggae estén boba Los dejo que escuchen y Toma, toma Que reggae estén boba Y si es lo que quieres Toma, toma Que reggae estén boba Los demás que escuchen y Toma, toma Que reggae estén boba Los amo como mi vida, Chile Un placer estar aquí, de verdad Muchas bendiciones Los amo mucho ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser de Chile? ¿Cuántas personas son aquí mayores de 30 años? Las mujeres que son mayores de 30 años Esta próxima casa la quiero dedicar a todas esas mujeres hermosas Veteranas ¡Ey! Este menor que usted La quiere conocer Con su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi vida, la tengo en mi soñar Acaricio su piel Le quiero confesar Que hoy No me importa que usted se llama Yo orquí Hoy la quiero en mi cama Y no malinterpretes mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que la quiero en mi cama Si no estás dispuesta, ya dímelo Es que no aguanto las ganas, da un chance No me importa que usted sea mayor que yo, pobre Te quiero a Dios que tenga mil labores Yo que vine de los tíos, tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo, oye, te quiero a Dios que tenga mil labores Eres mayor que yo, oye, sabe que Dios tiene sus razones A veces vamos y dejenos, de bla, bla, bla Sienta la cantera, va a la cama a comer, de mí me tira Te me pego pero no sé nada, dime por qué, por qué Haciendo patrón en la polea, sus carros los culea Y boom, boom, ella se mueve la brea Llegaba la disco y todo el mundo la ruquea, chulea Voy a abrir un beso y se bloquea, eso, eso, porque se come el queso Este es un proceso, suelta de esos palos presos Tú sabes, doña, como mi voz tiene peso El perro quiero un hueso, avanza, dame un beso Chame en la pata, que tú eres tremenda gata Con pata, con la con pata Avanza, pongase en la pata, dejémonos de lata Me voy a dar con la culata No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiere mi chaval Y no malinterpretes mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta, ya dímelo Es que no aguanto las ganas ¡Están ready! ¡Los vimos! Yo soy un duro ¿Están ready? No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterpretes mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta, ya dímelo Si no aguanto las ganas Señoras y señores Con gustales ¡Franco al moririo! ¡Franco al moririo! ¡Franco al moririo! El Guaragos se va a comer el guacamayo Vuelvo y repito y encima los un rayo A que este guayo Doña Cicales de la Goña La señora es mi doña Negrita de esta Goña Va a pasar la night You know me die Seguimos de Georgia Seguimos de Georgia Y a que este guayo El Guaragos se va a comer el guacamayo Vuelvo y repito y encima los un rayo A que este guayo A que este guayo A que este guayo Una bulla Franco el Gorila la máquina Ese hombre ha estado conmigo desde el principio Y es un guerrero Por eso siempre lo quiero tener a mi lado El Franco el Gorila la máquina de guerra Sí Pero tú sabes qué Hoy es Noche de Entierro ¡Rosa! 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 Yo te estoy sacando y ya te derruto Póngale vida a lo que vuelve a muerto Que aquí mando yo Oye sinceramente la relación se cancela Que diga vela Sabiendo como soy me grita y me cela A esta vena no le tiro más panela Yo sigo en el par y gata con la suela Y es que la novela Esta es la parte que no vuela Y yo controlo la manivela Oye tú haces dieta porque no vela Y yo sigo aquí comiendo ropa con la pichuela Y ya llevo un año sin ella En el puro jangueo Ya yo no la veo Solo ropa y burreo Y se partió de perreo, perreo, dale un paseo Hoy en noche del cielo Ay nuestro amor se acabó Por mi busca que otro hombre Otro que me vuelva a loca, loca, loca Vete Ay nuestro amor se acabó Por mi busca que otro hombre Otro que me vuelva a loca, loca, loca Vete Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltes el pelo Y se lo ganas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Coquetea Con quién Salmonea Oye para mí o yo que tú Mírala bien Que esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la dijo pisa Y combina estos malos con la camisa Uña postiza Uy El pelo se lo grisa A veces Ella quiere que la bese Ay este candel se crece Llevo tanto de duro Seis meses Y le llame Lo que le enloquece Que la toque Que la besen Que la guayen No le va a importar Que la toque Que la besen Que la guayen Ella es fácil Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelte el pelo Y se lo balas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Coquetea Con quién Salmonea Con quién El que no vino a bailar esta noche Salte de aquí Si no estás bailando con ella Salte Y Si no estás perreando con ella Salte Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella Salte Mano arriba Para hacerle Si se me pega Voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega Voy a darle Rájata 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 Me toca a mí Siga Campi Sur Te vuelvo a tu No trates de apagarte Porque te apagas tú W Apágale la luz Acelera duro ese cu cu Tiene 20 en el liga Dos amigas Batalla en la barriga Batalla en la vejiga En el culito ardeo Ella mata la liga Siga Siga Para hacerle Rájata 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 Si se me pega Voy a darle Rájata Rájata Esta noche quiero hacerle Rájata 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 Si se me pega Voy a darle Rájata 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 Todavía la escala energía Rájata No lo escucho Chile Un agullo Sube, sube, sube Sube, sube Uy, ahora es Mira, mira como Uy, ok Súmbalo el dembo Súmbalo, súmbalo Rájata 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 Esta próxima canción Que viene a continuación Yo sé que aquí Está dando muy fuerte No sé si la conocen Se llama plakito ¿Es verdad? ¿Cómo? Y conmigo El General Gadiel Chiles Los hermanos Peguille en la casa Por primera vez Si ustedes se sienten orgullosos ¡Ese es el chileno con la mano arriba! ¡Como, como! ¡Pasariciando pa' quitando el frío! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Metiéndole al pláquito, pláquito! ¡Un baile en cruz al baile! ¡Meta en el coraje no le da! ¡Pláquito, pláquito! ¡Metiéndole al punto! ¡Grítalo! ¡Pláquito, pláquito! ¡Un baile en cruz al baile! ¡Un baile en cruz al baile! ¡Un baile en cruz al baile! ¡Metiéndole al punto! ¡Un baile en cruz al punto! ¡Rompiendo expectativas, bebé! ¡Aquí regresa Lopequilla! ¡Haciendo que te pares de la silla! ¡Un movimiento bien sólido! ¡Lo que tú tienes yo no me pego! ¡Haciendo que se te rompe un poco! ¡Dale en él y suelta el ritmo! ¡Y ella me dice que está ready! ¡Y yo estoy rato por todo! ¡Y me le pego por el cuello! ¡Y su espresso, el esloverín! ¡Y bailando con mi música! ¡Rompiendo el bum bum! ¡De aquí para allá y allá para acá! ¡Con ella bien suelto! ¡Dale mami, dame esto! ¡Hasta rompernos los huecos! ¡Bum bum! ¡De aquí para allá y allá para acá! ¡Rompiendo el bum bum! ¡Dale mami, dame esto! ¡Pum bum bum! ¡¡Pum bum bum! ¡Pum bum bum pa gentil! ¡Haciendo que se qualcú con gallo meñalam! ¡Y bailando el bum bum! ¡Haciendo que se me cinta! ¡Haciendo que se me cinta! ¡Haciendo que se me caiga! Llega el taco y el taco y el taco te causa Pasa que te vienes conmigo Y vamos a desquitarnos las ganas Oja, ven, platito Hasta por la mañana Descarga, castívate Bailando con esto que yo te tra... Chile Yo quiero ver con la mano arriba Para el misterio y un placer Tenga tu cuerpo junto al mío Acariciando Pa' quitarnos el frío Chile y llambar Un bailoteo salvaje En vez de que te decoran y no te rabe Black y dog, black y dog Metiéndole al... Bum, 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 bum Black y dog, black y dog Un bailoteo salvaje En vez de que te decoran y no te rabe Black y dog, black y dog Metiéndole al... Bum, 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 bum Yandel, la leyenda viviente Bum, 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 bum Señoras y señores Yandel, la leyenda viviente No hay para nadie Si ustedes es bien orgulloso de ser chileno Una bulla Dios me los bendiga siempre, Chile Son bien necesarios en nuestra carrera Yandel, la leyenda El bro de los hermanos Beguilla Por mí te daría todas las aves habidas y por haber Dios te bendiga, te amo, hermano Gracias, papito Chile Antes de irme Yo quiero escuchar una bulla Que se escuche a mi isla, Puerto Rico Una bulla Yandel, la leyenda, para que aprendan Te amo, papi Chile, los quiero The lifestyle de la casa De líder a leyenda Mi amigo Yandel ¿Cómo estás, Yandel? Hola Todo bien, todo bien Haciendo bailar la Quinta Vergara Porque inauguraste la noche de fiesta De verdad que sí Me siento, como le dije a ellos Muy contento de estar aquí en su tierra De poder brindarle mi nuevo show De mi nueva faceta Y estoy súper contento por el apoyo que me están dando Estuvimos haciendo promoción Del Festival de Villa del Mar en Las Vegas Es verdad Estuvimos compartiendo la intimidad de Yandel y su equipo en su camarín Y en ese momento supo que abría la noche Que abría la fiesta aquí En Villa 2015 Y en esta noche Esta noche el público, Yandel Tu público, la Quinta Vergara Quiere devolverte toda esa energía Toda esa fuerza que dejaste en este escenario Y se escucha, como gritan, como mueven las manos Esta Quinta Vergara Míralo por favor Porque quieren entregarte Gaviota de plata Todo suyo La Quinta Vergara Está repleta Hay ambiente Chile, lo amo, lo amo ¿Quiere seguir la fiesta? No se escucha Seguimos la fiesta Sí, mi hermano Yo no quiero parar Yo quiero seguir por ahí para abajo Todos queremos seguir Sigue la fiesta con Yandel Vamos a darle hasta abajo Bien duro ahora Y cuando sale el sol Tu carita alumbrando En los ojos brillándote Cuando sale el sol Tu carita alumbrando En los ojos brillándote El viento acariciándonos Y yo loco de besar tu boca Poniéndome romántico Tengo lo tuyo Baby, agárrate Vamos a darle hasta abajo Pa' abajo Pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo Pa' abajo Pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Hey mamá Me gusta probarte tus besos Y más cuando estás dispuesta pa' eso Yo me pongo en la mitad de besos Suavecito y con calma Estoy bien poniendo la música Que te pone a sudar sin parar No tiene aquí nadie me contará Por eso estoy aquí Contigo Me gusta la mente Si el tempele le mete al Tra-ra-ra-ra-ra-ra Es una diosa Que se ve la diosa Y le mete al Tra-ra-ra-ra-ra-ra Pero disfruta las noches Metiéndole duro El tra-ra-ra-ra-ra-ra Es una diosa Que se ve la diosa Y le mete al Tra-ra-ra-ra-ra Vamos a darle hasta abajo Pa' abajo Pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Pa' abajo Pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Te quito si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby Contigo, baby Te quito si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby Contigo, baby Me pasé gracio Por el pasillo Doy de gordo Como un cuchillo Ellos posieron Pero yo la pillo No se pone difícil La tengo en el bolsillo Cachota La disco es redonda Y yo dando la vuelta Pa' que no se estonda Mucha onda Debelleza una ronda La quiero de caricia De peso Y ella se monta Pero esa la bahia No se suelta En qué de le mete al La-la-la-la-la Es una diosa Que se ve rabia Si le mete al La-la-la-la-la-la Se tira disfruta La noche Me tiene muy duro La-la-la-la-la-la Es una diosa Que se ve rabia Si le mete al La-la-la-la-la-la-la Viene Chile, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano. Gracias Chile. La mujer soltera, no la escucho. Y no la sombra con el puño arriba. Mucha energía Chile, me encanta. De los lugares preferidos que me gusta cantar y llevar mi show es aquí. Vamos a ver si se saben esta. Quiero ver un desorden, ¿ok? Hay algo que me gusta de ti, que sé algo me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Y otra vez el mundo loco. Seguimos acercándonos, tú y yo, sintiéndonos, besándonos. Seguimos acercándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Ella tiene el flow, la diva del ron, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca. O la noche se mete a mi casa y la piedra de adentro la zaca. Se mueve, se mueve, me llevo treta bajo la puerta oscura, me atrapa. Dile, treta. Me toca, me besa el cuello, la jefa de la tibu como chaca. Quiero algo que me descontrola, me empoban cuando se acomoda. Llegando pedimos boca con soda, sonda, práctica de la moda. Dile, treta. Venga, te llena al cielo, con suelo, pata corta, suerte, enero. Ella se va a más de calo, agua y la cociera. ¡Tolpe, me remoto! Brincando, 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 brincando. Chintiéndonos, besándonos. Seguimos haciendo solo, pero que nadie nos vea disfrutándonos. Se mueve, me enloquece con un flo, 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 ca, 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 caro. Como yo lo reparo, le dije, claro, negra, vamos al grano. Se me mete, se me pega, el descaro, rápido como disparo. Ella me manda, yo la amago, ella es la mina buena, yo soy el malo. Con ella yo contigo, tomando vino, vino a lo más querido. Su cuerpo asesino motivativo, fiela, cruzate mi camino. Tienes la sorprende, no se esmigo, eres la mami de mi destino. Cuando se me hagas un dolor del vino, cuando se mueve el maquino, maquino, maquino. Hay algo que me gusta de ti, sin miedo, sin miedo. Esa estrella no me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve el ojo, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Cintura, cura, cura, eh. Me vuelve el ojo, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Cintura, cura, cura, eh. Fijando. ¡Chendo muy, bueno! Seguimos acercándonos. Y yo. Sirtiéndonos. Besándonos. Seguimos acercándonos Siempre nadie nos vea Incrutándonos Gracias Chile Para mí es un placer estar aquí Yo quiero escuchar una bulla Que se escuche en mi isla, Puerto Rico Un abullo Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Te lo he volado, te lo he volado Te lo he volado, te lo he volado Gracias Chile Yandel se despide de la Quinta Vergara Casi las 4 de la mañana Y no se mueve un alma Aquí en Viña del Mar 2015 El aplauso para Yandel La energía arriba Yandel Aquí en la Quinta Vergara Quieren seguir reconociendo Todo lo que tú entregas En este escenario Todo lo que tú das Lo generoso que eres No se escucha Viña No se escucha Viña Se escucha clarito ahora, ¿no? Ahora sí se escucha Las manitos se ven como se agitan Y hacen una gaviota maravillosa Cerramos la noche La primera noche Con un show espectacular Música, energía Con la leyenda Aquí está Sí señor Gaviota de oro para John Ted De esta manera Comenzamos con Yandel Y con Carolina Y con todos ustedes A despedir esta primera noche Del festival Nosotros tampoco queremos Que se acabe Queremos seguir bailando Por favor ¿Ya vimos? Sí Una más Sí Y cerramos con una más Con Yandel Nos despedimos Buenas noches Una más Y aquí está Yandel Rumba Si estás solita llorando Faltará morir Tranquila que yo seré Algo que alivia corazones Todo se olvida bailando Así que son bien no llores Viva que olvides tus penas Lástimas y dolores Llégale Que esta noche te rompa Llégale Alba arriba Llégale Vamos encerra la fiesta Venga Moviendo cadera Sacúdelo nena Descalzo y labrea Tú y yo Meña que menea Moviendo cadera Sacúdelo nena Descalzo y labrea Tú y yo Meña que menea Moviendo cadera Sacúdelo nena Descalzo y labrea Tú y yo Meña que menea Moviendo cadera Sacúdelo nena Descalzo y labrea Tú y yo Meña que menea Meña que menea Me pone loco Cuando ella lo guayo Guayo Fenomenal la forma en que lo guayo Guayo Tira la fiesta Estar que arde La rumba Te llama Caile Estar para la calle Para luego tardes Con el mundo Tira la fiesta Súbale que súbale Con la fiesta Súbale esa bomba Me ve la cadera El sabor que la limón Alte lo grito Con su cuerpo Con una bomba Explota cuando le grita Mami tira 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 Nena, eh, descanso en la brea, tú y yo, menea que menea, eh. Vamos a ver cómo tiemble ese buriburí, cuando baila le dicen mi curicurí, cuando el ritmo y el flow se oye buriburí. Zumba los dueños de la rumba que bailan coa, que este party se baja en coa, hay mucho bote que va sin coa, que no tu campi, you want some coa, coa, coa. Mami, tira, tira, tirate un paso, tira, mami, tira, tira, tirate un paso, tira, uy. Si estás solita llorando, faltará morir, tranquila que yo sé de algo que alivia corazones. Todo se olvida bailando, así que sonrino y unis, ven pa' que olvides tus penas lastimas. Moviendo cadera, eh, sacúdelo, nena, eh, descanso en la brea, tú y yo, menea que menea, eh. Moviendo cadera, eh, sacúdelo, nena, eh, descanso en la brea, tú y yo, menea que menea, eh. Moviendo cadera, eh, sacúdelo, nena, eh, descanso en la brea, tú y yo, menea que menea, eh. Moviendo cadera, eh, sacúdelo, nena, eh, descanso en la brea, tú y yo, menea que menea, eh. Hey, hey, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano. Hey, te lo he volado, te lo he volado, te lo he volado, te lo he volado, te lo he volado. Gracias Chile Mi respeto para todos ustedes Salud y vida Para toda su familia Que Dios me lo bendiga, gracias Chile Salud y vida 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 Salud y vida